Y continuamos configurando nuestro entorno. Para esta clase, para este video, lo que vamos a hacer es instalar Node.js. Node.js es un intérprete de código JavaScript que corre en el lado del servidor. Y esto se utiliza para poder compilar y minificar el código que nosotros escribamos en React. En este caso nosotros podemos elegir cualquiera de estas dos versiones. Pueden elegir la 8.11 o la 10.10. Aquí yo elegí la 10.10, ya se me descargó. Ustedes la pinchan, le dan a continuar, continuar. Y finalmente se les va a instalar en su máquina. Y para verificar de que efectivamente esta fue instalada, ustedes lo que hacen es que tienen que escribir Node-V. Y les va a aparecer la versión que ustedes instalaron.